Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Vamos a aprender a registrar la devolución de un documento que un usuario de la biblioteca tenía en préstamo. Hacemos clic en el menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Introducimos el usuario CIRC con su contraseña y hacemos clic en conexión. Aceptamos la licencia y accedemos a la pestaña CIRCULACIÓN. Accedemos al menú lateral, sección CIRCULACIÓN, opción DEVOLUCIÓN. Aquí es donde debemos introducir el código de barras del documento a devolver. Podemos utilizar el lector de códigos de barras sobre el tejuelo que tenga pegado este documento o introducirlo manualmente. Recordar que para introducir manualmente el código de barras de un documento, debemos completar con ceros a la izquierda hasta llegar a 9 dígitos. Por ejemplo, para el código 1001 introduciríamos primero cuatro ceros y después el código 1001. Hacemos clic en siguiente y vemos aquí que ya se ha hecho la devolución. Nos aparece aquí la información del documento y el usuario que tenía en préstamo el ejemplar. Además, aquí podríamos ver si este usuario tiene algún otro documento en préstamo o si tuviera alguna reserva. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.